hacia la propiedad porque de ahi sale una esto de un hidrate de emergencia para los bomberos no esta no es es demasiado pequeña este es tubo normal tubo de agua de una pero ahora hay que ver de repente el otro tubo esta debajo ahi ya oye que ven de fin de luz tubo esta debajo ya sabes que? el tubo esta sacado de la matriz ese amarillo de la merma lateral de media el rio no puede haber invención no se vio relleno lo que el no tuyo osea no lo han hecho con el tubo de 2 pulgadas